Y ya no, a pie de la cama, vive nuestro amigo, papá, en un amigo, mamá, mamá, levanta dónde p구, adorar nuestras mamá, pero un día a sus chichas, llega hasta el sol, mamá tiene para ti, para ti, cosa normal, a otro, canta, a otro ¿Qué más? No te vayas Mamá No te alejas de mí Adiós Mamá Pensaré mucho en mí No te olvides jamás Mamá Que aquí tienes un amor No, no, no ¿Por qué no vayas, mamá? ¿Por qué? No te vayas Siempre yo te buscaré Porque vayas Donde vayas Te encontraré La verdad, la verdad Vamos